Mi jardín ya no da flores que antes me hacían feliz Vivir así no vale la pena, pero tengo motivos para no huir No veo nada ni a nadie en el camino, sin embargo escucho pasos en él Los reconozco y sé que son tuyos, pero a nadie veo, pero sé quién es Quizás sea mi vista cansada por el tiempo, quizás son mis oídos que me engañan Pero oigo tus pasos en el camino, estoy excepcionado y no me extraña He llegado a un lugar en mi camino, donde he encontrado tres derivas No sé si seguir recto o desviarme, tengo mucho miedo de equivocarme Hay arenas movedizas que debo evitar, hay vaches tan grandes que solo dan sal Hay luces que se apagan y no dejan ver, un camino seguro para la vida volver Mi jardín ya no da flores que antes me hacían feliz Vivir así no vale la pena, tengo motivo para no huir